El alcalde de Torreón, como le comentaba, Román Cepeda dio a conocer los detalles para la celebración del grito de independencia en el que por supuesto cantará la banda MS, este evento en el que proyectan que se registre una asistencia de 80 mil personas. Mi compañera Lucero Sánchez ya está lista con la información completa, que bueno Lucero es parte también de los festejos del aniversario de nuestra ciudad. ¿Estás contenta? Será un festejo en grande. Se te ve la cara de contenta. Pero un festejo en grande, banda MS, estará presentándose aquí en la ciudad de Torreón con parte de estas celebraciones del 115 aniversario de la ciudad y del grito de independencia. Será el primer grito que estará encabezando el alcalde Román Cepeda González y en este sentido pues está invitando a toda la población. Se espera, como tú bien dices, más de 80 mil personas y para lo cual ya se analiza y se prevé y se está trabajando en afinar un operativo de seguridad que se estará desplegando. Los protocolos sanitarios confían en que disminuya la quinta ola del COVID para evitar, pues se den algunos riesgos de contagios. Sin embargo, los protocolos estarán activados a toda su plenitud, obligando el uso de cubrebocas, no portar ninguna bebida alcohólica. Será parte de los protocolos a desplegar y un cerco de seguridad de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Pero escuchemos las declaraciones del propio alcalde en este sentido. ¿Cómo no va a haber? Va a haber grito y bien. ¿Y bien? Sí, la banda MS. Y hay algo que es importante. Este año se celebran los 115 años de Torreón. Sí, es un número importante. Todos son importantes, pero al final del día 115 son 115. Y nos toca compartirlo con todos los torreoneses. ¿Tu primer año, verdad? Es mi primer año. ¿Cuánta gente se va a reunir? ¿Se va a llegar en la plaza? Sí, va. Mi primer grito. ¿Cuánta gente más o menos? Pues mira, esperamos una cifra similar a la que tuvimos en el pasado evento con Julián. Pero bueno, vamos a estar preparados. Es evidente que cuando decidimos traer coordinadamente con todas las autoridades, por supuesto con el apoyo del gobierno del Estado, del gobernador Riquelme particularmente, en el pasado evento. Y en este evento que vamos a tener el próximo 15 de septiembre, se viene acompañada una preparación que tiene que ver con protección civil, todas las corporaciones policíacas del Estado, obviamente la corporación municipal y todo lo que intervenga en función de movilidad. Con este concierto arrancarían las celebraciones del 115 aniversario de la ciudad y pues prácticamente se tienen proyectadas actividades artísticas, culturales y deportivas por el resto del año. Es importante señalar que se espera al menos 80 mil personas y se estarán activando protocolos muy similares a lo que ocurrió con el pasado concierto de Julián Álvarez durante las celebraciones del Día de la Madre. Es importante señalar que los protocolos estarán participando protección civil, seguridad pública, vialidad y dependencias del sector salud para garantizar la seguridad, tanto seguridad pública como seguridad sanitaria en este tipo de eventos masivos. Que sin duda reunirá a un importante número de lagunero, Ruth. Así es, Lucero. Bueno, pues ya todos avisados van a estarse llevando a cabo estos protocolos que tú me comentas que pues ya se estuvieron presentando cuando Julián Álvarez. Y pues obviamente es parte de los festejos de estos 115 años de la fundación de nuestra ciudad. Y bueno, pues qué mejor que con la banda MS que está increíble. Así que por ahí nos estaremos viendo el próximo 15 de septiembre, Lucero. ¿Ya listos? Y dicen por aquí que tienes tu cara bien contenta porque ya te han de verdad dado tus accesos. Así es, vamos a estar ya bien puntuales esperando. También Ana Juárez ya levantó la mano que ella quiere venir a cubrir. Y pues yo creo que va a ser un evento que todos vamos a querer asistir y participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!